Bienvenido a su nueva habitación. Sé que está emocionado por estar en un nuevo país y listo para empezar a explorarlo. Pero recuerde, es muy importante que lleve siempre consigo su tarjeta del seguro Gartney. Si se enferma o se lesiona y necesita ver a un médico ir a un hospital, muéstrele su tarjeta Gartney y lo atenderán. Espere un segundo. Recuerde que debe tener cuidado cuando realice nuevas actividades. Nunca es divertido lesionarse, especialmente cuando está lejos de su hogar. Si está realizando una actividad por primera vez, tómelo con calma y no intente demasiado en poco tiempo. Recuerde que, aunque tenga cobertura para nuevas lesiones y enfermedades, hay algunas actividades para las que no está cubierto. Consulte su póliza si no está seguro de si tiene cobertura para determinada actividad. Recuerde que, en cualquier país, es ilegal y muy peligroso beber alcohol y conducir. Diviértase durante su estancia en el extranjero, pero recuerde hacerlo de una manera segura. Si debe hacer un reclamo, nuestro sistema es muy sencillo. Visite www.gard.me, haga clic en hacer un reclamo y complete nuestro formulario de reclamos en línea. Recuerde guardar y escanear todas sus facturas y recibos y adjuntarlos en línea. Si necesita hospitalización, asegúrese de llamarnos de inmediato para recibir la mejor atención posible. Si el monto de su reclamo es superior a $1,000, deberá imprimir un formulario y enviárnoslo por correo con las facturas y los recibos originales. Puede revisar el estado de su reclamo en línea en www.gard.me. Para iniciar sesión, utilice su número de póliza y su fecha de nacimiento. Ahora que sabe todo sobre seguro, es tiempo de salir y disfrutar de la experiencia.